¡Felicidades, Secuni! Porque ver la felicidad de los niños, de las niñas, ver toda esa alegría es un gozo para nosotros. Aquí en este lugar se respira el arte, se respira la cultura, se respira la alegría y la felicidad porque eso es el arte. Es un privilegio tener este Secuni y muchos, muchísimos años más para hacer felices a muchos niños que van a venir seguramente a estar aquí haciendo muchas cosas que los van a hacer más felices aún. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.